Buenas tardes. 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 Todos somos iguales ante Dios y ante el Estado igual, pero obviamente hay pueblos que necesitan más unos que otros. Cuando yo venía aquí las primeras veces, nos tardábamos ocho, diez horas desde Gracias para acá cuando veníamos aquí por la virtud. Las calles eran pegaderos, caminaban a veces más rápido las bestias que los carros. Una vez yo venía en un jipito que tenía Toyota y de repente miro que un caballo me pasó. Y yo por mucho que quería acelerar caía en otro bache, no había forma. Cuando miramos esa calle hoy, es otra vez darle dignidad a estos pueblos, que sientan ustedes que son parte de Honduras. Desde que vine, aunque no era diputado en aquella época, eso le entra a uno por los poros. Uno dice, no puede la gente seguir abandonada de esa forma. Hablábamos de cuando construimos la marca con Tony el Suizo en aquella época y después el puente. Y hoy desde Valladolid, hoy le digo al director de carreteras, al ministro de INSEP, que en los que tienen los próximos quince días para iniciar el proceso de licitación, para que continúe la calle de aquí a la virtud de la virtud amapulaca y empecemos a subir para allá. Y cuando yo tuve la oportunidad de ir al Congreso en representación de ustedes y después de ser presidente de la República, no me hubiera perdonado nunca no acompañarles en las obras que ustedes necesitan. Y por eso es que le puedo decir a cualquiera de otros lugares de Honduras, mi departamento, la Empira, la zona de Occidente, fueron olvidados por siglos. Y esa fue mi crítica y mi principal demanda desde que llegué al Congreso. Por eso ahora que estoy ahí, no me podría perdonar nunca si el sur de la Empira no queda totalmente transformado como tuvo que haber sido siempre. Que tengan ahora energía eléctrica en todas las aldeas, no tienen idea el peso que uno se quita de encima. Si en aquella vez cuando empezábamos, solo 14 de las cabeceras municipales tenían energía eléctrica, el resto de las cabeceras no tenían, mucho menos las demás aldeas y caseríos. Y hoy cada vez que voy llegando a los municipios y pido cuentas de la electrificación, me dicen ya estamos terminando. En Valladolid, miren, gracias a Dios. Porque aquí la gente lo que tenía era ocote. Quiero decirles que el sentido de esta carretera que ha llegado hasta Valladolid y va a seguir hasta allá y eventualmente de Mapulaca, vamos a llegar más adelante con los años hasta allá a San Juan, Intibucá, porque también podemos empezar de allá para acá. Se debe de complementar con otra calle. Y Esperancita aquí lo sabe muy bien y Juan Carlos que es una cosa que traigo desde hace muchos años. Es la calle de Gracias, pasando por la campa, de la campa San Manuel, San Manuel, San Sebastián, San Sebastián Tomalá a pegar a Tama. Esas arterias tienen un sentido de avance en la producción de Honduras. Allá tenemos los vecinos al otro lado de ese cerro. Los hermanos salvadoreños necesitan mucho alimento. Las condiciones que tenemos hoy con las nuevas formas de retener el agua, de poder hacer riego por goteo, las nuevas prácticas de la agricultura nos deben convertir en esta zona, en los productores de alimentos para El Salvador, para el occidente de Honduras, para San Pedro Sula también. Eso viene ahorita acompañado del nuevo esquema Banadesa-Bamprovi. Con las cooperativas que están en la zona, la cooperativa, por ejemplo, del sur de la Empira que ha ido creciendo, más otras que pueden haber, queremos entrar en alianza para acercar ese financiamiento al pequeño, al productor del campo, al cooperativista. Porque los bancos privados hondureños no han estado diseñados para eso.